... ...hasta hace poco poner un pie aquí era peligro de muerte... ...aquí fueron diseminadas indiscriminadamente... ...cientos de minas durante décadas de guerra... ...en este segundo programa Focus Especial Japón... ...vemos como el proceso de retirada de minas en Camboya... ...ha traído paz y seguridad a las comunidades locales. Cuando conseguimos quitar todas las minas pudimos construir esta escuela... ...aquí los niños reciben la educación necesaria en la comunidad... ...y así se les ofrece la oportunidad de tener un futuro mejor. Esta escuela es sólo un ejemplo de los esfuerzos incesantes... ...del Centro de Acción contra las Minas de Camboya... ...para la sensibilización y la retirada de minas. Décadas de guerra han dejado su huella macabra... ...Kenso Teara que trabaja retirando minas nos muestra algunos explosivos. Aquí pueden ver los diferentes tipos de minas que se encuentran en estos campos. Esto es una mina antipersonal, aquí hay municiones sin detonar... ...y esto es una mina antitanque. Estas armas mortíferas pueden permanecer bajo tierra... ...como un peligro latente durante décadas. Una región gravemente afectada es Batamban cerca de la frontera con Tailandia. Camboya sigue siendo uno de los países con más minas del mundo. Unas 1.600 personas trabajan recogiendo artefactos en campos y arrozales... ...en algunas de las tierras más fértiles y densamente pobladas del país. Eliminar las minas es una tarea difícil y a menudo peligrosa. Japón es el país que más ha ayudado en la última década... ...donando detectores de minas, perros y desbrozadoras. Esta es una máquina japonesa para retirar las minas antipersonales. Pesa 34 toneladas. Con estos dientes labra la tierra y puede alcanzar los 30 centímetros de profundidad. Este trabajo ha dado sus frutos. Aquí se han destruido 2,6 millones de minas terrestres... ...y municiones sin explotar como bombas, proyectiles y granadas. Desde la década de los 80, el gobierno japonés colabora... ...en la construcción colectiva de la paz en Camboya... ...para que no haya más guerras. Estamos muy orgullosos de ver que los nipones... ...nos ayudan a levantarnos de nuevo y caminar por nosotros mismos. Japón no solo ha enviado equipos técnicos... ...sino también apoyo financiero y expertos. Kenzo Teara lleva más de 10 años trabajando en zonas con minas. Cada día esta trabajadora de 31 años arriesga su vida... ...examinando los terrenos con su detector de metales... ...pues siempre hay riesgo de que una mina explote. Cuando el detector de metales señala la presencia de un objeto... ...trato de ser muy prudente... ...especialmente en el momento de cavar la tierra... ...hay que tener mucho cuidado. Se cree que en el país aún hay millones de minas terrestres... ...y municiones sin explotar. Una vez que el terreno está libre de minas... ...se le entrega a las comunidades... ...algo esencial para el desarrollo económico. Nuestro objetivo es alentar al país a ser libre, democrático... ...y con una sociedad estable. La estabilidad de Camboya es importante... ...para la estabilidad de toda la región. Desde que el Centro de Acción contra las Minas de Camboya... ...ha retirado los explosivos... ...ya no tengo por qué tener miedo cuando trabajo en el campo... ...la vida de mi familia ha mejorado mucho. Este campo que antes era un peligro de muerte... ...es ahora una tierra llena de promesas... ...que ha devuelto a la gente su medio de vida. ¡Gracias!